¿Qué es lo que está pasando en Medio Oriente? ¿Por qué denuncia al fiscal de la Nación? Es lo que no se entiende. Yo creo que no se necesita estar investigado. Están cometiendo excesos contra mi persona. Ah, por eso lo denuncia. Sí. Constitucionalmente. Pero es un caso suyo. No, no, no. Nada personal, Jaime. No, me refiero que usted es el investigado y utiliza la institución parlamentaria para cobrar venganza. No, definitivamente que no. En el tema por el cual se me cuestiona es por mi votación. En este caso del tema de la Fiscalía, yo voté en abstención, Jaime. Yo voté en abstención. Me parece que no está analizando bien. ¿En qué caso exactamente? En el caso de la fiscal de Navides. Ya. Bueno, abstención es como si, discúlpeme, no hubiera asistido. A mí se me acusa que yo, Villanueva, me acusa de que yo me hubiera beneficiado en mis procesos legales. Yo quisiera que me diga el señor... Pero lo que quisiera que me diga es por qué usted denuncia al fiscal. Es por su caso. No, no, no. Porque usted dice aquí... A ver, su abogado puede decirnos... A ver, señor. Díganos. Bueno, lo que debo partir indicando es de que el hecho de que una persona esté investigada y sobre todo teniendo una obligación legal como congresista de representar y de legislar tiene necesariamente, según tu óptica, si es que a mí me ha denunciado y yo veo algo irregular, no voy a denunciar. Acá lo que se está denunciando al fiscal de la Nación es porque está contraviniendo a las normas constitucionales y, sobre todo, al derecho al voto que tienen los congresistas. El derecho a poder votar y no ser criminalizado. Exactamente. ¿Por qué es? ¿Por qué es la denuncia contra el fiscal de la Nación? A ver, en pocas palabras. Bien, lo que sucede es que el fiscal de la Nación está pretendiendo criminalizar los votos que tienen los legisladores. ¿En qué caso? En general. Están pidiendo la información no solamente del congresista Flores Ancate, sino de los 130 congresistas para verificar cómo es que se ha votado o cómo ellos vienen votando. Ya, pero... Y constitucionalmente ello está protegido. El problema es que detrás del voto, de acuerdo a los dichos de Villanueva, que han sido corroborados, digamos, con acercamientos, reuniones, conversaciones al paso, tenía que ver con un interés de la Fiscalía de la Nación. Y, curiosamente, usted es investigado. Entonces, llama la atención. Ahora usted se abstuvo, dice, pero ahora presenta una denuncia contra el fiscal. Me parece exagerado lo que está haciendo, ¿no? Están actuando sin fundamento. Exagerado es mochar sueldos, ¿no? No, no, no. Eso es otro tema. No, es un tema. Es un tema horrible. Ese es otro tema en donde... Es un tema donde la moral se ve, digamos, comprometida. Y, además, un trabajador que gana cuatro cifras y usted gana cinco cifras, ¿por qué hacerlo? Es lo que la gente se pregunta en la calle. Ese es otro tema... Sí, no, no, sí, pero a ver, un ratito. No, no es otro tema. Ese es otro tema en el cual está realizándose la investigación en el Ministerio Público y hasta la fecha no hay nada concreto. No en ese tema yo quisiera dar el pase a mi defensa para que pueda exponer el tema. A ver, ¿qué dice su abogado? Si me permite. Muchísimas gracias, Jaime. En este caso, en específico, te diré que esta defensa es quien ha planteado y que está pidiendo celeridad en este proceso. Nosotros hemos planteado un control de plazos para que Fiscalía, si es que tiene elementos para que puedan acusar, que acuse. Han asistido todos los trabajadores y ex trabajadores del despacho del congresista, todos, sin excepción. Han asistido hasta amigos del congresista, ha citado el Ministerio Público, todos han ocurrido. Y no hay ni una sola persona que indique que le ha entregado un solo al congresista. Existen, asimismo, informes bancarios, existen... Pero si había un audio, había un audio, lo hemos conversado en su oportunidad. Ese audio ha sido editado. Pero no, editado, ¿en qué sentido? Editado es, a ver, edición, que yo conozco eso porque es audiovisual, es mi campo, mi rubro. Editar es cortar un pedazo, colocar ese pedazo. Pero si en ese pedazo usted dice, tiene que poner aquí, portarse aquí con esto y el otro, eso no es... usted está tratando de confundir la palabra edición con la palabra manipulación. La Fiscalía ha solicitado los audios de la fuente original y el canal ha dicho que no tiene este audio. Lamentablemente no existe ninguna fuente que acredite que esos hechos se han solicitado. Ninguno de los trabajadores han estado en esa reunión. Y ellos han declarado delante del fiscal, con presencia de su abogado inclusive. Ya, y por eso hay que denunciar al fiscal. Ahora, ¿usted ha conseguido o está, digamos, confiado en que los votos le van a acompañar? ¿En qué caso? En la denuncia, pues, al fiscal. Sí, yo creo que mis colegas tienen que escuchar la exposición de motivos y todo este tema que se va a ver seguramente en su oportunidad en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y sabrán analizar las razones por las que hemos entablado esta denuncia constitucional. Muy bien, yo les agradezco mucho. Ha sido una noche turbulenta en estos momentos. Sí, lo entendamos. Jorge Flores Zancachi es congresista y su defensor legal Juan Malky la Barrera. Gracias, gracias por estar con nosotros. Vamos de vuelta a la noticia del momento. Repetimos, repetimos, Israel ha decidido emprender un ataque con misiles a Irán y los medios iraníes están dando cuenta de una explosión en la ciudad de, a ver, Cajafaristán, que está en Isfaján. Son ataques aéreos que se han reportado contra objetivos cerca de no solo Isfaján, sino también Natanz, al centro de Irán, según informaron hoy medios internacionales. De acuerdo con la agencia RIA, Novoz, y hasta ahora se han informado de explosiones en los últimos minutos cerca de las ciudades ya mencionadas anteriormente, que están, se encuentran en el centro de Irán, las cuales contienen importantes instalaciones para el programa nuclear iraní. Por su parte, Ivice News, según reportan los cables de las agencias, ha indicado que un funcionario de los Estados Unidos le ha dicho que Israel estaría llevando a cabo ataques aéreos contra un objetivo en Irán. Lo confirman también funcionarios de los Estados Unidos. Agencias iraníes también expresan o reportan, quiero decir, que fue escuchada una explosión en la ciudad de Cajafaristán. No se reportan mayores detalles y, como veíamos hace un momento también, este objetivo militar israelí se encuentra muy cerca al aeropuerto de la ciudad. Las defensas aéreas han respondido, dice la agencia iraní, a objetivos sospechosos en el espacio aéreo de Isfaján, cerca de la base militar al noroeste de la ciudad. Según este reporte de agencias, las explosiones en tierra no han sido numerosas, pero sí se han producido, como las imágenes de Hanber, explosiones en suelo iraní. Luego, también se reporta, todo esto está pasando, son noticias que llegan así rapidito.